Pero a veces, Martín, no sabemos qué hacer con ellas. A veces no sabemos por qué estamos aquí, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Muy cierto, totalmente, Paco. Y bueno, creo que es hora de ir despertando, ¿no? Me parece muy bien. Vamos a entrar. Bueno, a mí me gustaría continuar un poco con la plática que tuvimos la semana pasada. Sí. La vida es un sueño. Estábamos en eso. Sí, exactamente. ¿Qué hacemos para despertar del sueño, para salir, para tomar conciencia de que estamos en este sueño y cómo podemos sacar ventaja de ello, ¿no? Mira, la pregunta es interesante. Vamos a observar en primer lugar que tenemos que admitir que la gente no sabe a dónde va. La gente no sabe para qué existe. Ese es un problema muy fuerte que te somete al sueño. Cuando tú sabes a dónde vas, el sueño se termina, comienzas a ser objetivo, pones los pies en la tierra. Porque, digamos, trabajas para llegar hacia ese objetivo, digamos. Exactamente. Fíjate, fíjate en esto. Toda la gente trabaja para llegar a algo, pero nadie sabe para qué. Ejemplo, los amigos del auditorio no quieren dinero. Tú, Paco, no quieres dinero, ¿eh? Yo les demuestro a la gente que nos está viendo ahorita que lo último que quieren en su vida es dinero. Ni pareja, ni salud. ¿Qué queremos entonces? No quieren nada de eso. Tranquilidad. Tranquilidad. Paz. Paz. Armonía. Felicidad. Pero ¿sabes dónde viene la bronca? Primer impacto donde la gente no sabe dónde va. Primer mundo del sueño. Fíjate en esto. ¿Cómo defines tú la felicidad? Nuestros amigos del auditorio, ¿cómo definen? ¿A través de qué definen su felicidad? ¿Tú a través de qué lo defines? Del estar bien, del estar bien conmigo mismo, digamos, ¿no? Yo cuando estoy en paz, cuando estoy armónico, cuando estoy de buenas, cuando fluyo, es cuando... ¿Cuándo estás de buenas? ¿Qué necesita una persona para ser feliz? ¿Qué necesita una persona para ser feliz? ¿Tener familia? Bueno, sí. ¿Tener un trabajo? Digamos, tener los instintos satisfechos, ¿no? Exactamente. Que es tener la pareja, comida, vestido... Pues dígate lo que pasa aquí. ¿Cuánta gente del auditorio tiene salud, tiene pareja, tiene trabajo, tiene vestido, tiene hasta un cuerpazo bien formado? ¿Y por qué ese sentimiento de frustración? Y de todos modos siguen frustrándose. Si digo mentiras, me dices, Paco, pero todos los amigos del auditorio, como toda la gente, tiene complejos... Cierto o falso, tristezas, depresiones, ira, ansiedad... Y tienen casi todo. O sea, el que dice, yo solo con tener salud, seré feliz, tiene salud y sigue llorando. Pero entonces Martín, ubícanos, dinos qué podemos hacer, cómo podemos de alguna manera despertar, tratar de salir, tomar conciencia, saber qué es lo que queremos. Entonces, despertar es lo importante, despertar de ese sueño. La felicidad es un estado mental, no un estado material. ¿De qué le sirve a la gente tener el cuerpazo, el dinero, el coche, todo, cuando definitivamente están mal, no? Quisiera hacer una gráfica que les va a demostrar contundentemente este punto. Vamos a hacer una grafiquita aquí. Y vamos a señalar lo siguiente. Observemos. Si una persona decide a los 20 años de edad, a los 20 años de edad, ponerse a trabajar, y dice, voy a trabajar durante 30 años de mi vida, y a los 30, 30 años va a trabajar. O sea, va a tener a los 50 años de edad. 30 años trabaja, llega aquí, órale, a los 50. Entonces, 50 años, 30 trabajando. Y dicen, a los 50 años de edad me voy a jubilar, fíjense amigos del auditorio lo que les va a pasar, fíjense bien. A los 50 años me voy a jubilar, pero voy a querer tener mínimo una casa, un coche, ¿no? Pareja. Y un dinerito ahorrado para... Y un dinerito ahorrado en el banco. Para viajar. Para viajar, exacto. Para comer bien. Ahora fíjate en esto. Ya vamos a suponer que logran todo esto si después de 30 años de ir a la oficina, 30 años de trabajar sin parar, 30 años de matarte para tener esto, cumples 50, y al día siguiente te vuelves a deprimir, o vuelves a tener ira, o vuelves a sufrir, entonces, todo, pues, va a través de esto, la felicidad. Pero entonces, digamos que la siguiente semana nos vas a decir cómo obtener la felicidad y la tranquilidad. La felicidad es realmente realizar un acto para sí. La gente cree que se está superando, los amigos del auditorio creen que se están superando cuando compran un mejor coche, cuando tienen mejor cuerpo, cuando tienen más dinero. Discúlpenme, quien se está superando es su coche y su casa, no ustedes. Entonces regresamos a lo mismo. Hace falta hoy en día un trabajo espiritual y una toma de conciencia de sí misma. Y entender qué es felicidad, para poderla buscar. Yo no entiendo cómo alguien, a través de comprarse un coche y una casa mejor, va a desarrollar su nivel mental. Bueno, entonces yo te comprometo... Se está desarrollando el coche, no la persona. Entonces quiero comprometerte aquí ante el público, que la próxima semana nos expliques lo que es felicidad, cómo entendemos felicidad y cómo podemos llegar a obtenerla. Claro que sí. Perfecto, porque si no, jamás para cerrar, la gente que tiene su coche, su casa y todo el rollo, sigue siendo la misma persona vanidosa, soberbia, complejada. Siente lo mismo que aquel que no ha logrado nada material. Entonces, ¿de qué le sirvió? Muy bien. Hay que salir de ahí. Conciencia, aquí se hace toma de conciencia. Gracias Martín. Gracias.